Esto requiere nuestro sello de pelotazo ¿Os acordáis? Cuando Cristiano se fue a hacer ahí el labor en blanco, al oidito, a no sé quién ¿Os acordáis? ¿Sabéis quién fue el que se lo reprochó? Rafa Benítez Porque Rafa Benítez es el entrenador del Madrid Y tú no puedes ir al entrenador rival a coquetear con él ¿Pero coquetear? Eso es un gesto que no se puede permitir Son amigos En el líder, en la bandera, en el número uno del Real Madrid Porque no lo hizo cualquiera Lo hizo...